Diputado Negri, tiene la palabra. Señor Presidente, no acostumbro a hacer cuestiones de privilegio. Me veo obligado, no por una cuestión personal con el colega, pero va dirigida a él. Porque ni nosotros hacemos antipolítica, ni nosotros estamos negando haber consentido la situación de anormalidad que la pandemia trajo, pero también es cierto que llega el tiempo de la normalidad. Y eso es lo que se ha dicho y lo que se ha reclamado. En segundo lugar, quiero decir, señor Presidente, que para el caso de los colegas de cualquier bloque que por la situación de pandemia han tenido imposibilidad de estar presente y que lo han hecho remotamente en forma mixta, no es válido el ejemplo que se ha puesto para poner una cuestión de privilegio. Porque cuando retornemos vencido el ASPO, que es el motivo por el que adherimos nosotros desde esta Cámara con una resolución a la normalidad, puede estar enfermo cualquier colega, ojalá que ninguno, como ocurrió siempre en esta Cámara. Y tenían licencia por enfermedad. No ocurrió a cualquiera. Y la Cámara no se paró solo por eso. Y no había tampoco sesiones remotas. Entonces, carece de toda legitimidad esa argumentación. Y finalmente, quiero decirle que nosotros no armamos, no planificamos, ni damos golpes por atrás. Nosotros conversamos y discutimos de frente, gustar, no gustar. Pero quiero decir que no vamos a repetir la lección que sí nosotros tuvimos durante cuatro años. Teníamos 20 cuestiones de privilegio por sesión. Teníamos 30 apartamentos de reglamento por sesión. Y guarda con decir que no. Porque no era desde las bancas. Se iban al humo del Presidente de la Cámara. Saltaban. Porque decía que se le impedía el nombre de la democracia, la palabra. Nosotros no hemos planificado seis cuestiones de privilegio porque queremos debatir lo que se va a debatir hoy. Porque no tenemos nada que esconder. Porque tenemos sanas diferencias. Porque tenemos una visión distinta de cómo resolver los problemas de la Argentina. Porque nos hacemos cargo del pasado, pero ustedes siempre están llegando. No tienen nada que ver con lo que ocurrió en la Argentina. Y así no hay solución. Así que no se den por agraviados. No tenemos treta. No mandamos hablar de escondida. Aceptamos las reglas de labor parlamentaria. Si decimos que no hay apartamiento, no pedimos apartamiento ni mandamos de escondida a nadie para que lo pida. Actuamos con franqueza y de frente. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado.